Santo tú eres mi rey, te bendecimos, santo y maravilloso tú eres Padre Padre, maravilloso tú eres mi rey, tú eres maravilloso Padre. Padre Padre Padre. Padre 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 Pad Por él me muero, por él me desespero Sobre alas me fallo mal Sobre alas me me mudé Me encontraré que te amo Que yo por él me muero, por él me desespero Sobre alas me fallo mal Sobre alas me fallo mal Y te envíes por pasión Yo he de poder hacia tus brazos Y no me pierdo en tu retazón Recibe con mi canto Sobre alas me fallo mal Sobre alas me te duro mal Ven y cuéntale te amo Que yo por él me muero Por él me desespero Sobre alas me fallo mal 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 Ven y cuéntame, veamos, que yo por él me muero, por él me desespero, son de alas de Paloma, son de alas de Perúes. Ven y cuéntame, veamos, que yo por él me muero, por él me desespero, por él me desespero. Te amamos, te amamos, madre mía.